shalom alejem es yonam para punto breces origen del concepto del rey mesías de israel vamos a estar cubriendo las bases bíblicas del origen de el mesías de israel no estar viendo pasajes bíblicos sobre la idea el concepto la esperanza de israel que es la venida la revelación pronta del rey mesías también vamos a estar derribando descontando ideas que no tienen fundación bíblica simplemente son ideas muchas veces idólatra que intentan robar al judío de su herencia bíblica y llevarlo al contrario a otros lugares que el judío no debe ir idolatría por ejemplo antes de continuar no se olviden de hacerle me gusta el vídeo cuando están viendo suscríbase al canal botón suscripción a la campanita le clic para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal ven acá me gusta cada comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda de avanzar la atención final así que clic 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 así que vamos a estar discutiendo y este besatashem va a ser un vídeo en breve sobre los orígenes de el mesías de israel las bases bíblicas sobre el mesías de israel obviamente no le en las escrituras hebreas y ve que el mesías de israel viene mismo por ejemplo a génesis que le llamamos también el libro de los escogidos y vemos que el eterno está escogiendo una línea específica eventualmente para traer a la línea del mesías de israel eventualmente en génesis 49 vemos como el eterno escogió a acobo y a la de las doce tribus ahora el eterno porque le habla a yacobo a nuestro padre jacobo y le habla que juda de él va a venir el futuro mesías por el lineaje de juda uno puede notar fácilmente que sólo escuchó a varones porque la identidad tribal sólo viene al lado de varones por eso no hay una tribu de dinas no existe y la idea de adopción para recibir tribu no existe quiero eliminar esto rápido porque quiero llevar un punto más tarde vemos que el mesías de israel también se encuentra profetizado no sólo en la altura génesis 49 como de pero vemos que en en isaías 11 verso 1 dice y una ramita va a salir de el tallo de y ishai a no sé cómo dice en español y ishai es el papá de david de la de la raíz va a salir este tuyo este tallito este este brote está bien ese isaias 11 1 después jeremías 23 5 y 6 dice miren vienen los días dice el eterno cuando voy a levantar a voy a poner a david el recto de él va a salir el tallito y él va a salir de él va a reinar y va a prosperar y va a llevar juzgamentos y santidad va a ser cosas justas en la tierra en esos días juda y juda el va a ser salvo israel va a vivir con calma y en su nombre van a llamar hashem es nuestra santidad es es nuestro nuestra santidad y así tal vez obviamente no están diciendo que el mesías de raíz es el dios de santidad sino que ese va a ser un hombre que le van a dar para decir el eterno está con nosotros está bien así como le vemos en isaías 9 que dice y manuel yo está con nosotros que una profecía sobre el rey de ese tiempo y lo que quiere decir es que cuando estemos hablando de este rey que le van a llamar que manuel no estamos diciendo que el manuel que dios está con nosotros sino que él nos da la esperanza con el nombre es el líder no están llamando a un ser humano un dios están diciendo que él nos ayuda a recordar que dios en otro salvador también nuestra santidad como ese jeremías 23 verso 6 ahora obviamente estamos viendo que el rey mesías de israel viene del lineaje davídico como lo dije en isaía 11 uno lee el libro de números ahora comienzo el libro de números para mi par en hebreo uno ve que el eterno está listando tribus y familias del lado paterno como dije solo el lado paterno cuenta para herencia de tribus no existe una 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 mujer que te puede heredar tribu tenemos el caso de boas y ruth ruth era una conversa era era muavita y eso conversión boas era judío de la tribu de judá él de ahí venía su lineaje y de su lineaje venía iba a venir el rey david se casó con ruth tuvieron un hijo y eventualmente sale el rey david porque boas le heredó la tribu a los hijos de ruth ruth no tenía tribu muy importante sólo el papá le puede dar tribu al hijo así que vemos más tarde que el mesías de israel es perdón el rey de israel el rey david fue ungido por samuel el profeta y cuando le da la unción en segundo de samuel 7 16 le dice el profeta samuel al rey david tu trono va a estar establecido para siempre y esta que esto va a ser condicional con tal que tus descendientes sean o caminen en mis caminos y eso lo dice también salmo 132 12 si tú de sus hijos perdón mantienen mi pacto entonces tus hijos van a tener el trono para siempre obviamente vimos que varios de los hijos del rey david el descendiente rey david se desviaron se desviaron ese mileniaje yo lo sé personalmente pero regresaron y estuvieron regresando buscando su regreso y el mesías de israel viene de ese lineaje es muy importante quiero desviarme un poquito y de un nacimiento virginal que se agarran de ese a 7 14 la virgen va a concebir pero si no sabe hebreo uno se da cuenta que el texto de esa es 7 14 no dice eso dice la mujer joven que es la esposa del profeta y lo cual lo confirma y seas 8 3 que da luz a un bebecito lo dice el texto y sabías 8 3 así que no podemos aplicar y sabías 7 14 como lo hace el nuevo testamento para decir que la virgen va a concebir si no le el nuevo testamento uno se da cuenta en mateo 1 y en lucas 1 que maría estaba casada con josé y maría le puso los cuernos a josé y salió embarazada de otro que no era su esposo y como dije el lineaje davídico el lineaje del mesías solo viene del lado paterno entonces descalifica a ese niño no solo de descendiente del rey david lo descalifica pero lo convierte en un bastardo bíblico eso es muy muy importante para verlo inclusive de acuerdo a la ley judía un bastardo bíblico no se puede casar con un judío regular ni con un converso inclusive tiene que casarse con otro bastardo bíblico tiene que casarse con otro bastardo bíblico sus hijos de ese matrimonio van a continuar siendo bastardo bíblico por perpetuidad por eso tal vez jesús no se casó hay una idea también que me da risa que los cristianos dicen jesús tenía 33 años cuando se murió y comenzó su ministerio a 30 de donde sacan eso que ni el mismo nuevo testamento inventa eso eso es una tradición cristiana simplemente me da risa pero ni siquiera tiene pata para donde donde tomar donde establecerse está bien así que jesús obviamente descalificado porque el lineaje davídico solo pasa por el lado paterno no lado materno y no importa los milagros que la persona haga los increíbles actos que haga aunque el judaísmo no cree en los milagros de jesús se conoce en historia que jesús era un brujo jesús era un brujo una persona en mal temperamento de acuerdo a la historia judía la gente me dice estudiamos las raíces judías de jesús si quieres estudiarla jesús era un bastardo bíblico que era mal temperamentado que era un brujo que no contribuyó nada a israel excepto destrucción no bueno para el judío no del todo y la gente sigue predicando a los judíos que creamos en jesús para quitarnos y descarriarnos del camino de hashem para ser cristianos y robarnos la herencia que el eterno tiene para nosotros no gracias igual estamos probando por medio de estos pasajes que el mesías de jesús viene del lado paterno no el lado materno entonces el eterno le da la promesa a David en primera de crónica 22 9 y 10 mira de ti va a ser un va a nacer un hombre de paz y le va a dar shalom va a traer paz a todos los enemigos que están alrededor este shlomo paz es sobre él shlomo salomón y va a traer tranquilidad y paz a errar y va a construir mi casa que es el santo templo y va a ser un hijo para mí y yo voy a ser un padre para él y voy a preparar su trono para siempre para siempre así que el eterno establece el trono del rey David para siempre tiene vida bíblica no es pajaritos pajaritos en la en la en el aire no es pajarito en el aire estamos estudiando el libro Ezequiel y lo estaba comparando ayer por ejemplo Ezequiel 45 46 vemos como los servicios de sacrificio recomienzan como el rey Mesías trae sacrificio de pecado para él y su familia y para todo Israel ahí celebran todos los festivales bíblicos sin embargo paulito en el libro de hebreos en el nuevo testamento dice ya no hay sacrificio que se yo que se cuanto es otro camino un camino que el judío no debe tomar mantengámonos fuertes en el tanaj en la escritura hebrea y no caminar detrás de otros dioses otros caminos la herencia que no le pertenece a Israel la herencia que no le pertenece a todos que estén buscando verdad con verdad estoy dando la fundación bíblica sobre el Mesías de Israel la gente me dice es que Jesús tenía que nacer de nacimiento virginal porque él tenía que nacer sin pecado original porque si inventan las cosas no tiene base bíblica gente no tiene base bíblica esa historia es la historia de Nimrod y su hijo que nace porque Nimrod se murió la esposa se lo embarazaba tres meses más tarde esa es la historia de navidad básicamente y dio a luz a un hijo y dijo el dios sol me 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 embarazó y aquí está yo era virgen otra vez porque era la esposa de Nimrod y dio a luz a un bebecito después de tres meses salió embarazada del hombre que se murió nacimiento virginal milagroso Mateo 1 18 maria estaba casada maria estaba casada con jose maria sale embarazada de otro no de jose jesús no hereda tribu jesús no hereda tribu jesús no hereda tribu porque el papá no fue un descendente de israel me entienden me entienden el punto de acuerdo de la historia judía fue un soldado romano llamado ben pandera no se hagan mentiras no se hagan engañar es hora de salir a la verdad hermano judío si estás metido en esto abandónalo que te están llevando acarriándote al mismo infierno donde está jesús hoy en día hermano descendiente de los nusim nos forzaron los nusim los forzaron a creer en esto quiere atraer honra a tu antepasado aborta la razón de su violación hermano que buscas verdad no judío si quieres unirte las puertas están abiertas si quieres buscar verdad es hora de salirte de la idolatría de jesús no testamento y todo eso te estoy dando base bíblica y las bases que ellos tienen para apurar su jesús no son bases legítimas son ilegítimas no concuerdan con la escritura hebrea te mando buscar una fruta mira es un árbol de limón está bien mira ahí está el tronco de limón ah que bueno mira ahí están las ramas de limón ah que bueno y cuando vas a la fruta salís con una banana en algún lugar te equivocaste eso en los testamentos no concuerda no compagina con el tenaj no compagina con el tenaj el rey David ya viene el rey David que es el Mesías de Israel verdadero su descendiente que ya está aquí por revelarse está por pasar es hora de abandonar idolatría y al acadima no se olviden compartir el video hacerle me gusta este video Shalom Alechem coltú coltú